Estamos con Sebastián encargado de Seguros Agropecuarios y quería que nos comentes de qué se iba a dar la charla del día de hoy. Bueno, buenas tardes. Gracias por brindarme este espacio. La idea del día de hoy es dar una charla a los productores de APAS. Nosotros venimos invitados por Ferias del Norte y la organización Lowling, que tienen una fuerte presencia acá en la localidad. Y bueno, nosotros básicamente vamos a dar una charla de Seguros Agropecuarios, mostrar las opciones que tiene Sancor para los distintos clientes, todas nuestras coberturas adicionales y las bondades que ofrecen nuestras coberturas. Hoy, por suerte, el grupo Sancor Seguro es el grupo asegurador número uno del país y es líder en Seguros Agropecuarios. Una vez terminada la charla de Seguros Agropecuarios, tenemos un video que marca las perspectivas climáticas para la presente campaña y bueno, los productores van a poder disfrutar de un video cortito donde se van a llevar una idea de lo que va a ser el clima para la campaña que se avecina. ¿Qué es lo fundamental en lo que es Seguros Agropecuarios? Mirá, o sea, hay varios puntos a tener en cuenta. Es muy importante saber dónde uno está asegurado, ya que los volúmenes de las indemnizaciones de Seguros Agropecuarios, hablamos hoy de volúmenes en dólares, de grandes sumas aseguradas. Entonces, como primero para remarcarte, me gustaría decirte que si te tengo que recomendar una compañía de seguros, que elijas entre las compañías líderes del mercado. Yo represento al grupo Sancor Seguro, que es una empresa líder en Seguros Agropecuarios, pero bueno, siempre que sea una empresa destacada en el ramo. Eso por un lado. Y después, al momento de comparar coberturas, como en cualquier actividad, hay empresas que te ofrecen distintos productos. Lo que digo siempre, comparemos peras con peras. O sea, porque a veces, hoy el cliente marca muchísimo el tema costo y va directo al costo, pero a veces por comprar un producto ínfimamente más barato, no tiene las bondades que puede tener nuestra cobertura. Entonces, trabajar con empresas responsables y siempre comparar el mismo producto entre las empresas. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y bueno, a esperar la charla y todos los alimentos que tengan. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a disposición, desde el grupo Sancor Seguro, para lo que necesiten, ustedes acá en la localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!